La mayoría de los creyentes que presumen ser santos, están en pecado, porque no es que pecaron con lo físico, es que ya lo desearon y lo tienen en el alma. En su alma hay vanidad, hay ego, hay prejuicio, hay envidia, hay rincón, no me entendieron. Ser santo porque Dios es santo, pero tu alma está encarcelada en el pecado. Estás hundido en la envidia, hundido en la falta de perdón, hundido en la asidia, hundido en la mebreza, hundido en el adulterio. Ay, yo no me aconté con ella físicamente, pero duerme todos los días con él en el pensamiento. Y luego se preguntan, ¿y por qué Dios a mí no me responde? Es que tú quieras aplicarle a otro lo que tú no vives. Habacuc, capítulo 2, verso número 4, dice, esto viene pesado. Es aquí que aquel cuya alma no es recta, se enorgullece, más el justo por su fe vivirá. Es aquel que cuya alma no es recta, se enorgullece, más el justo, ¿por qué? ¿Y cuál es aquel cuya alma no es recta? Aquel que se jacta de sus propios logros terrenales. Aquel que el altivez lo visita todos los días y todas las noches. Aquel que presume de lo que tú no tienes según él o según ella. No está mal que tú expongas tus logros en un momento dado, dando gracias a Dios. Pero tú tienes que tener cuidado. Si lo poco que tú has logrado en lo terrenal lo quieres utilizar como una herramienta en contra de tu prójimo, de tu hermano, de tu hermana. Es como el que cuando ve a un hermano que está haciendo algo y que tú le explicas 30 veces, dice, este es más bruto que el diablo. Y yo me pregunto, ¿y tú estudiaste con el diablo en algún momento? Tú sabes si él sacó una A, una B, una C, una F. Que tú le dices, hermano, este es más bruto que el diablo. ¿No le ha pasado a usted? Ay, cuántos ángeles caído ahí aquí. Que tú estás con una gente y le estás explicando y tú ves que, y no sabes y tú dices, Dios mío, pero qué batalla. ¿Eh? Pero a veces, si tu alma se enorgullece por los logros terrenales que tiene, que es un regocijo. Pero tu alma no está llena de fe, tú no vas a poder ver al prójimo como Dios te mira a ti. Hello, hello. Entonces, el fundamento del cristiano no está, escúcheme bien, en cantar coritos. No, 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 no. Es en conocer al Dios verdadero a través de su palabra. Y a través de su palabra, seguir los principios establecidos por él. Cuando tuve un cristiano que dice, no, yo estudio, yo tengo esto, pero no ora. No cree en el ayuno. Es simplemente un teorizante, ya conmigo, teorizante. ¿Por qué? Soy una vacía quebrantada. ¿Por qué tenemos muy poco resultado de excelencia en los cristianos de este tiempo? Porque no se preocupan por escurriñar la Biblia y sacar un tiempo a sola con Dios. Para conocer a Dios a través de la oración y el ayuno. Porque no se preocupan por preparar un mensaje que sea revelado por el Espíritu, sino que todo lo resuelven ahora con Alesa o con Hugo. No predican el Evangelio de Cristo. Conforme al modelo que Cristo quiere que ellos los prediquen. Sino que enseñan lo que ya otro enseñó hace 15 o 20 años. No se preocupan por tener una vida de oración y ser quebrantados espiritualmente. Para a través de la palabra recibir en su vientre espiritual una semilla de parte de Dios y que germine en su espíritu. Hello. Han basado sus emociones, su conocimiento en sus logros terrenales y en lo que ellos quieren lograr, pero han alejado a Dios de su realidad. Ya la preocupación no es demostrar el Espíritu de Dios y manifestar su poder. Sino ser reconocido delante de los hombres. Y que digan yo soy el gran pastor, la gran pastora, el hombre del momento y la mujer del momento. Yo quiero compartir con usted una palabra en el libro de Mateo capítulo 6. Y luego voy a terminar porque sé que las mujeres tienen hambre. Y yo también. Vamos a Mateo capítulo 6. ¿Termino? ¿Segura? Pero no como Luis Segura. Mateo capítulo 6. ¿Lo tienen? Verso 3 y 4. Voy a leer un poquito más adebajo porque me gusta esto. Dice. Mas cuando tú de limosna no sepa a la izquierda lo que hace tu derecha. Hoy en día es diferente. Ya conmigo. Mas cuando tú de limosna. Díselo a Instagram. Publicalo en Facebook. Grábalo en video. Y ponlo en YouTube. Café. Que esto está pesado. ¿Es así que dice? ¿Es así que dice? Dice. Para que sea tu limón en secreto y tu padre que ve en los secretos te recompensará en público. Mas dice otra versión. Mas cuando tú de limosna. Hazlo con fe en vuestros corazones para que vuestro padre que está en los cielos. Traiga recompensa a vosotros. No dice que está en secreto sino que está en los cielos. Y luego dice. Y cuando ores no sea como los hipócritas. Porque ellos aman el orar en pie en las sinagogas. Y en las esquinas de las calles. Para ser vistos de los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Y cuando ores no sea como los. Y tuvo un reguero de ridículo anunciando. Me voy a meter en 30 días de ayuno. ¿Quién me acompaña? ¿Qué fundamento tú tienes? ¿Quién te dijo a ti que se sabe que tú ayunas y oras. Porque tú lo estés publicando en las redes sociales? ¿Quién fue que te dio intrusión a ti como ministro? Como hombre, como mujer de Dios. ¿Quién te dijo a ti que es el secreto que Dios quiere que tú tengas? El hombre, la mujer que ora y ayuna. No tiene que estar divulgando que un hombre es una mujer de oración. Y la persona que tiene respeto en el mundo espiritual. No tiene que exponerle a nadie que vive una vida en santidad. No anda tirando en directas. Pero hoy en día hemos usado los medios de comunicación para un desahogo. ¿Qué tipo de fundamentos tienes? Si dices que ores en secreto, tu padre te va a recompensar en público. Si te haces una queja contra un hermano, dice. Y aunque todos digan que no, Dios lo va a hacer contigo. Agradezco a Dios que me libró de esta prueba tan difícil que estaba viviendo. Shalom. Señor, solamente tú sabes por lo que yo estaba atravesando. Dios pelea por sus hijos. Mi hijo, pero eso en secreto o en público. ¡Guau! ¡Qué experiencia más hermosa vivida en el retiro de hombres o de mujeres! Dios lo visitó. Y tú sabes si Dios estaba viviendo en mi casa mientras te visitaba a ti. ¿Alguien no me entendió? ¿Alguien no me entendió? ¿Continúo o paro? Más tú cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta. Dile al que te queda al lado, aprende a quedarte callado. Diga. Vamos, dígale. No seas soplón. No seas sapo. No seas chivato. No seas hablador. ¡Cállate! ¿Por qué no ven los resultados que han estado esperando por ellos? Porque quieren presumirle a los demás que ellos son los que más oran. Entonces tú no tienes el fundamento de Cristo. No. Tú tienes la sabiduría de los hombres. ¿Qué te dice? Mientras más textos bíblicos tú expongas en las redes sociales, mayores serán tus seguidores. Mientras más tú expongas a los hombres el conocimiento que tiene, mayores personas serán inspiradas por ti. Pero el mundo espiritual no te conoce ni te respeta. Los demonios te ven, bailan salsa, bachata, reggaetón y samba contigo. Y te dan un saco de palo. Porque tú no tienes relación con el Dios viviente. Porque tú no cerraste la puerta, tú no cerraste la boca. Sino que todo lo estuviste hablando y publicando. ¿Me callo o sigo? ¿Me callo o sigo? Ora a tu Padre que esté en secreto y tu Padre que ve en los secretos te recompensará en público. Llorando no uséis vanas repeticiones como los gentiles. Ay, Dios mío. Que piensan que por su palabrería serán, ya conmigo, oídos. Ay, papito, Dios. ¿Me la callo o se la suelto? ¡Me la callo o se la suelto! Personas que dicen, yo voy a prepararme. Porque hay gente que nada más escurriña la isla cuando tienen que predicar. No escurriña en la Biblia para tenerlo como un fundamento que es para su propia vida espiritual. Para mejorar su calidad de vida en lo espiritual y en lo terrenal. No hay fundamentos en una persona así de Cristo. Y le dicen, y cuando oren no uséis vanas repeticiones como los gentiles. Pregúnteme, ¿cuáles son las vanas repeticiones? Dios ha levantado una generación que no hay quien la cambia. Soy una mujer empoderada. Ese café está malo. Aunque tu principio sea pequeño, tu poder de estado será muy grande. Dios levanta una generación profética que marcará la diferencia. Gente que nunca escuchaba a Dios. Que Dios no lo conoce. Y ahora son profetas que están empoderados también. ¿De quién diablo tú estás empoderado? ¿De quién? ¿De quién? ¿De quién tú estás empoderado o empoderada? ¿Qué tipo de profeta tú eres? Porque ni te conoce Dios ni te conoce el diablo. Literal. No te conoce Dios porque Dios no ha visto tu rostro en el tiempo de la nación, del ayuno y de la intimidad y del sacrificio a la carne. Pero tampoco te conoce el diablo porque tú no haces nada que represente un peligro para él. Déjame repetírtela. No has hecho nada que represente un peligro para el infierno. O sea, para el reino de las tinieblas. Entonces Dios no te conoce porque tú no oras. Tú no ayunas. Tú no tienes intimidad con Dios. ¿Y cómo Dios te va a conocer? Si él dice su palabra en el libro de Efesios, que él nos anhela celosamente. Pero Satanás tampoco te conoce porque tú no representas una amenaza para él. Tú vives con él. Como pastor, que yo vivo con quién. Claro. Jesús dijo, el que no es conmigo contra mí es. Y el creyente que no recibe ataques espirituales tiene que revisarse. Es que estamos viviendo. No, déjásela ahí para que ahorita no se me... Déjásela allá, Carlos, que se me van a motinar ahorita. El pastor me dijo que el diablo está sobre mí. No, no. Espérate, que yo no quiero líos. Porque estas no las van a sellar. Y yo se las voy a soltar, se lleno o no. Pero cómo que el diablo vive en mí. Pero, mijo, el que tú todo el tiempo llevas una vida sobre la gracia. Todo el que es un creyente firme en Dios recibe ataques. Ataques espirituales. No porque él lo provoca. Porque hay gente que provoca situaciones en el mundo espiritual. Hay otros que reciben ataques porque el enemigo lo ve como una amenaza. Escúcheme. Y tú lo ves preocupado. Yo no entiendo. ¿Y qué va? Pues este hombre siempre está en una batalla. Esa es la posición del que no ora. Pero, bueno, esa mujer tiene que chequearse. Porque ese hombre no le cambia. Y todos los días está diciendo que orando y orando. Yo no sé. Barón, ¿y qué es lo que le pasa a usted? Que usted no se le quita una gripa de encima. No se le quita un ataque de tu piel. Porque yo también soy cristiano. Yo vivo una vida normal. Ya conmigo cristiano. Lo que no se sabe es si tú eres Ronaldo. O eres de Cristo. Más sin embargo hay otros que sirviendo a Dios y amando a Dios provocan situaciones. Ya conmigo provocan situaciones. ¿Cómo una persona que ama a Dios or y ayuna provoca situaciones? Pregúnteme ¿cómo? Porque mete la pata donde ya Dios puso las manos. Los pies donde ya Dios puso las manos. Y quieren hacer ellos el trabajo que les toca a Dios hacer. Pastor, cállese mejor. ¿Me callo o sigo? Yo día que sé café me lo están meclando. ¿Por qué, pastor? ¿Por qué, pastor? Usted dice que hay personas que provocan situaciones. La Biblia dice. Resistir al diablo. ¿Y qué va a hacer? Más sin embargo hay gente que no resiste al diablo. Dice someteos a Dios. Resistir al diablo. ¿Y qué? Y huirás de vosotros. Más sin embargo hay gente que no se somete a Dios. Ni resiste al diablo. Porque su propia compupiscencia los gobierna. Su propia sabiduría los gobierna. Y entienden. Es que si yo hago eso. Tú verás. Tengo que enseñarte que yo soy un hombre de Dios. No sé, no, pero esto está raro. Yo voy a enseñarte que yo soy el ungido de Jehová. Que yo soy idiota conmigo. Voy a cantarle un salmo. No te vayas. No te vayas, por favor. Hace rato que Dios no está contigo. Café que tomas el predicado. Paro o termino. Quieren mostrarle a los demás. Cuando no hay fundamento en el ministerio. Como hombre o mujer de Dios. Que ellos si tienen a Dios. Y el otro no. Te amenazan. Si Dios está conmigo. ¿Cuál es lo que te va a pasar? O si Dios no te ha matado a ti. ¿Qué me va a pasar a mí? Dime. Si Dios que está contigo no te ha matado a ti. ¿Qué Dios me va a hacer a mí? No es mí feliz como yo. Si Dios no me ha hecho nada a mí. ¿Qué no te va a hacer a ti? Y tuve gente cogiendo esa presión. Los ungidos. No tienen que vociferiarle a nadie que son ungidos. Ellos no pelean con gente. El ungido no anda discutiendo. Tú lo maldices. Le dices de todo. En un momento. Dices no te preocupes. No hay problema. A ver para allá. Usted bendiga. Hablamos el martes. No se sabe de qué año. El ungido ora. Y guarda silencio. Ah si Dios está contigo. ¿Tú quieres me disfuerza? No te preocupes. Dale me te mano. Dice el verso 17 del capítulo 6 en el libro de Mateo. Pero tú cuando ayunes. Unge tu cabeza y lava tu rostro. Ay Dios mío. Para no mostrarle a los hombres que ayunas. Dice el verso 18. Si no a tu padre que está en secreto. Y tu padre que ve en los secretos. ¿Te recompensará dónde? ¿Y por qué si tú vas a ayunar y vas a orar? Una vez más te reitero perdón. Tú tienes que comunicarles a todos que tú vas a hacer eso. Si eso es un principio que se debe de hacer el secreto solo con Dios. ¿Por qué tú tienes que querer decirle a los demás? Que tú si eres una persona que oras. Que ayunas. Porque si en verdad tú oraras y ayunaras. Tu mensaje fuera diferente y ser efecto. Cuando el hombre ora y ayuna. Sus palabras no son vacías. Cuando una mujer o un hombre de oración. Sus palabras no son vacías. Causan un efecto. Da conmigo efecto. Da conmigo efecto. No solo en lo espiritual. Sino también en lo terrenal. Se lo repito. La iglesia está llena de muchas palabras bonitas. Ya conmigo muchas palabras bonitas. Y de poca manifestación del espíritu. Usted quizá me dirá. Pastor y qué es lo que usted me quiere enseñar con esto. ¿Por qué? Es necesario ungir mi cabeza y lavar mi rostro. El salmista dijo. Unge mi cabeza con aceite. Y yo siempre he dicho una frase muy Miguel Gruyón. No le muestres al diablo la cara de tu vergüenza. En poca palabra. Lávate la cara. No le muestres a nadie. Ni le demuestres a ninguna persona. Que tú estás pasando por momentos difíciles. Eso no es necesario. Escúchame bien. No hagas eso. Tú no tienes que medir fuerzas espirituales con nadie. Para ser aceptado por un hombre o por una mujer. Y la que le voy a soltar ahora está en Hebreos capítulo 12 verso 15. Vaya buscándola. Hebreos capítulo 12 verso 15. Unge tu cabeza. Lava tu rostro. No tienes que decirle a nadie. Yo soy la ungida o el ungido. No debe manifestarle a ninguna persona cuál es tu preocupación. El hombre y la mujer que ayuna de verdad para Dios. Y no. Y no. Para un beneficio propio. Llenando su ego. Y saciando su necesidad. Es una persona que manifiesta el reino de los cielos en la tierra. Más sin embargo. Hoy en día tenemos personas que lamentablemente ni oran ni ayunan. En secreto. Pero en público. Celebran curtos de saltación a sí mismos. En público quieren demostrarle a la gente que sí son espirituales. Y tú no eres espiritual por lo que tú me dices en público. Tú eres una persona espiritual cuando en el altar. En el lugar de la administración que se tiene que revelar a Cristo. Cristo se revela a través de ti. Cuando tu nombre en el mundo espiritual es conocido. Aunque los hombres terrenales no te conozcan. Por eso hay gente que tú no la ves ni que gritan mucho en los lugares. Y a veces o la mayoría de los casos ni tienen fama terrenal. No son reconocidos. Humanamente hablando. Pero sus palabras tienen peso en el mundo espiritual. No son personas. Que pretenden. Pretenden. Ser reconocidos por los hombres. Pero procuran con dirigencia. Tener una cercanía directamente con Dios. El evangelio que hoy en día se predica. O se trata de predicar y mostrar al mundo. Es un evangelio muy fácil. Que carece de mucha vida espiritual. Que carece de orar. De ayunar. De tirarse al piso sin una almohada. Pastor me pregunta una persona. ¿Y para qué sirve el silicio? Para doblegar la carne. Hace poco me escribe un hombre. Y me pregunta. Me dice esto. Preguntándome. ¿Qué hago? Cada vez que quiero hacer un silicio no puede. Mi mujer me dice que quiere que yo la atienda ya primero. Y yo me olvido y me quedo dormido en la cama. Luego de que termino el acto sexual con ella. Y yo le dije. ¿Y eso solamente ocurre cuando tú le hablas del silicio? Y me dijo. Sí. Yo le dije. A ella la domina un espíritu. De seducción. ¿Cómo? Digo. Claro. Porque de la única forma. Que tú puedes doblegar la carne. Le dije. Es en el silicio. Y esos espíritus que te visitan a ti. Sexuales. Por las noches. De la única forma. Que tú logra vencerlo. Es orando. Ayunando. Y en silicio. Se va a poner serio. Lo que le voy a enseñar ahora. Cuando tuvo una mujer. O un hombre. Que constantemente. Lo visita ese espíritu. Lo que le gobernó. Un día. Le está visitando. Se va a ir a luz aquí ahora. Lo que te gobernó. Un día. A ti. La cibia. La maestresa. Te comienza a visitar nuevamente. Poco a poco. Alguien no me entendió. Por eso. Dejamos un término. Un lenguaje. Porque tenemos adolescentes allá arriba. Todo aquel que sabe. Que he visitado. Por esos espíritus en las noches. Que tienen intimidad contigo. Y tú dices. Yo no entiendo. ¿Por qué cada cierto tiempo. Me visita un hombre o una mujer. De tal forma. En mis sueños. Y cuando yo. Estoy durmiendo. Y luego me despierto. Amanezco. Con rasgo. De que yo estuve acostado con una persona. Hay dos motivos. Primero. Generacionalmente. O en tu vida. Tú abriste una ventana. O una puerta espiritual. Y ese espíritu. Te gobernó por un tiempo. Segundo. Eso es un ataque. Quizá. Que el diablo. Te enviando. Para tu vida. Escucha bien. Para desviarte. Del propósito de Dios. En ti. Y que tú pierdas. La comunión con Dios. Oye. Lo que estoy enseñando. Escúchame bien. Y tú te preguntas. Pero es que yo no entiendo. ¿Por qué eso me persigue tanto? ¿Por qué siempre viene. Esa misma mujer. En los sueños míos. O ese mismo hombre. A visitarme. Pero si tú no tienes fundamentos. En la palabra. Si ya te escurriñaste la Biblia. Pero tú no oras. Y usa la herramienta. Los principios. Que la palabra te dejó. De la oración. El ayuno. Y el silicio. En el silicio. Tu carne está incómoda. Y cada vez que tú sientes. Que vas con un sueño. Te vas a voltear del otro lado. El profeta Ezequiel. Duró. Trescientos y pico de días. York. Durmiendo de un solo lado. En silicio. En la Biblia. Y después de otro lado. El silicio. Porque él sabía. Que su guerra. Como profeta. No era con los reyes. Sino contra su propio. Yo lo deseo de su carne. Yo no sé si continúa. Con este asunto. Callame. ¿Alguien tiene que irse. Para terminar esto. Continúa o paro. Muchos de los creyentes. Escucha bien. Lo que les estoy enseñando. La mayoría de creyentes. Que según ellos. Viven en una santidad. Wow Dios mío. Esto que voy a decir. Va. La mayoría de los creyentes. Que presumen ser santos. Están en pecado. Porque no es que pecaron. Con lo físico. Es que ya lo desearon. Lo tienen en el alma. En su alma. Hay vanidad. Hay ego. Hay prejuicio. No. No me entendieron. No me entendieron. Hay envidia. Hay rincón. No me entendieron. Sé santo. Porque Dios es santo. Pero tu alma. Está encarcelada. En el pecado. Estás hundido. En la envidia. Hundido. En la falta de perdón. Hundido. En la asidia. Hundido. En la mebreza. Hundido. En el adulterio. Ay. Yo no me acosté con ella físicamente. Pero duerme todos los días. Con él. En el pensamiento. Me callo o sigo. Me callo. Me callo o sigo. Siga. Y luego se preguntan. ¿Y por qué Dios a mí no me responde? Es que tú quieras aplicarle a otro. Lo que tú no vives. Lo que tú no vives. Habla o seguro con él. ¿Ale qué digas? Lo que tú no vives.